Hola a todos, durante este año compartiremos una serie de conversaciones sobre herramientas TIC y experiencias de uso. Las mismas son gratuitas, abiertas al público y en modalidad virtual. En esta oportunidad Javier Di Salvo nos invitará a sumergirnos en el mundo de la realidad aumentada. ¿Qué es, para qué sirve y cómo podemos utilizarla en educación? Javier Di Salvo es licenciado en Sistemas de Información por la Universidad Nacional de Luján. Obtuvo en Flaxo la Diplomatura Superior en Educación y Nuevas Tecnologías. Además se recibió de especialista universitario en Sistemas Interactivos de Comunicación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y culminó la maestría en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento de esta última universidad. Actualmente es doctorando en el Doctorado en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe. Coordina proyectos relacionados con las TIC en e-learning en distintas instituciones educativas. Es integrante del LabTIC, Laboratorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación por la Universidad Pedagógica. Además es docente universitario de la Universidad Nacional de Luján y de la UNIPE en la Asignatura de Realidades Híbridas para la Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje de Virtual Educa. Bueno, le damos la palabra a Javier Disalvo. Gracias Dolores. Quiero agradecer también a la OEI, a la Ivertiga, a Vera que siempre me tienen presente para realizar alguna presentación y a todos ustedes que están del otro lado tomando su tiempo para poder ver y escucharme. Como les decía, seguramente si están del otro lado es porque tienen alguna inquietud con el uso de la tecnología y la educación. están pensando de qué forma pueden enriquecer sus prácticas educativas. Saben que sus estudiantes son distintos a los que fuimos nosotros cuando estuvimos sentados en esa misma silla, que tienen otras necesidades, que tienen otra forma de acceder a la información. Y ustedes seguramente están buscando a través de lo que es la realidad aumentada, que es el tema que hoy nos convoca aquí, a ver de qué forma justamente pueden enriquecer sus prácticas educativas a través de este recurso. En esta breve charla la idea va a ser conocer un poquito qué es la realidad aumentada, dónde las encontramos en la actualidad y trabajar con algunos ejemplos, ver algunos ejemplos que tienen que ver con el nivel 1 de realidad aumentada que es el uso de código QR. recién les comentaba que nos encontramos en otro escenario, un escenario muy distinto y que día a día va progresando más en cuanto a lo que son los usos tecnológicos, lo metodológico, las tendencias y los retos con los cuales nos encontramos en la sociedad, pero obviamente también desde nuestro espacio, desde la docencia. Yo tomé estas imágenes para que ustedes puedan visualizar alguna de las tendencias que nos muestra el informe Horizon que va cambiando día a día, perdón, año a año, pero que ustedes pueden visualizar cosas que son cotidianas y otras no tanto. Por ejemplo, podemos hablar de la masividad del uso de celulares, podemos hablar de lo que es la tecnología ponible, podemos hablar de la cultura Michael y ahí representado a través de una impresora 3D, podemos hablar de todo lo que se puede conectar hoy por hoy se está conectando y hacemos referencia a lo que es intame de las cosas. Al lado pueden ver un dibujo que seguramente si alguien tiene al alcance algún menor entre 6 y 12 años, 6 y 15 años, sabrá que esa imagen hace referencia a este juego tan popular como es Minecraft y tiene que ver con un poco lo que es la realidad virtual y tiene que ver también, por qué no, con lo que es el mundo de la gamificación o la unificación. Todo esto también combinado con lo que es el aula invertida, la posibilidad de amplificar una clase, trabajar con lenguaje computacional, ahí ven una imagen de Scratch y obviamente sin dejar de lado lo que son las redes sociales. Ustedes podrán preguntarme ¿qué tiene que ver todo esto con realidad aumentada? Ustedes van a ver que muchas de estas herramientas, muchas de las competencias que hoy tenemos que tener para poder utilizarlas, tienen mucho que ver con lo que es la realidad aumentada. ¿Y eso qué significa? Significa que muchas de las herramientas, aplicaciones que utilizamos, converten en un cierto punto. Que cada cosa que aprendemos en una aplicación, en un software, cada metodología que usamos se puede redefinir, se puede reutilizar y lograr algo más enriquecedor. Antes que nada, si voy a elaborar un proyecto con uso de TIC, hay ciertas cuestiones que tengo que tener en cuenta. Conocer a mi estudiante es fundamental. Si no conozco a mi estudiante, no conozco a quien tengo sentado delante mío, va a ser imposible que pueda llevar adelante cualquier proyecto. Y mire un proyecto que esté relacionado con tecnología. Primeramente tengo que saber qué dispositivos tiene ese estudiante, a qué aplicaciones puede acceder, qué aplicaciones usa comúnmente, y en dónde y en qué momento, por ejemplo, podemos hacer uso de una conexión a internet. Piensen también que de un grupo estés. No todos utilizan las tecnologías de la misma manera. No todos utilizan las mismas aplicaciones y no todos tienen los mismos intereses. Por eso conocerlos individualmente nos va a dar la posibilidad de trabajar en equipo, de trabajar en grupos y ver las fortalezas de cada uno de los grupos para poder agruparlos de una forma que el proyecto que uno diseñe, salga adelante en forma adecuada. Tampoco podemos olvidar cuáles son mis posibilidades y cuáles son mis objetivos pedagógicos en base a ese proyecto con uso de TIC. Antes de hablar de realidad aumentada, vamos a entender este contexto en el cual estamos actualmente, que pasa por una realidad física, una realidad analógica, y también por una realidad virtual, una realidad digital. Para los docentes, para los que somos ya más grandecitos, es como que entramos y salimos de una y otra. En cambio, para los más jóvenes, esa realidad es una sola. Ellos no ven diferencia, no encuentran una diferencia entre lo físico y lo virtual. Simplemente es parte de su vida. Y entender eso nos va a empezar a ayudar a ver de qué forma podemos diseñar proyectos con uso de TIC y obviamente con conectividad. Muchos usan de forma igual el concepto de realidad virtual y realidad aumentada. Y son cosas totalmente distintas. La realidad virtual me da la idea de inmersión, de estar ahí en ese mundo. Ustedes pueden observar en esa fotografía, donde tenemos todo un ambiente adaptado para que la persona pueda caminar y pueda sentirse que está justamente recorriendo ese paisaje. A la derecha podemos ver, como con unas gafas de realidad virtual, esa persona tiene una inmersión. Entonces esa inmersión en el mundo virtual va tardada por los sensores y dispositivos que la acompañan. Hay más inmersión o menos inmersión dentro de una realidad virtual, dependiendo justamente de los dispositivos con los cuales contamos. Les voy a mostrar un ejemplo. Algunos quizás lo hayan visto alguna vez. Estas gafas de cartón son los carguales de Google. Y se dice que es inmersión en realidad virtual a bajo costo. Ustedes pueden descargar el modelo para diseñar estos carguales. Lo pueden googlear, lo van a encontrar. O también lo pueden comprar en alguna tienda, quizás por mercado libre. Esto es muy sencillo. Si yo quiero experimentar realidad virtual, por ejemplo, los videos 360 grados, los panorámicos de Google, que ya están en posibilidad de usarse. Entonces, uno abre los carguales, toma su dispositivo, lo coloca, cierra y ya está en condiciones de apreciar realidad virtual con algunas indicaciones que uno tiene que tener en cuenta, obviamente. Entonces, ya tenemos una idea básica de lo que es realidad virtual. Pero entonces, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada lo que permite es que sobre un escenario físico podamos añadir la información digital. Ustedes ven algunos ejemplos ahí en las imágenes, donde sobre una imagen, sobre una ciudad, apuntando un cartel, uno puede obtener información extra a través de su smartphone, simplemente escaneando algún código de realidad aumentada. La realidad, en realidad, uno la termina visualizando en su dispositivo móvil. Entonces, esto permite que a una realidad física le incorporemos una capa de información digital, aumentando la información que de otra forma sería imposible de visualizar. ¿Cuántas cosas nos perdemos muchas veces por pasar desapercibidas? Todas estas indicaciones, todas estas marcas que están a menudo en la vida diaria, pero que generalmente no solemos darle la valoración que debía tener. Veamos. ¿Dónde uno puede encontrar realidad aumentada? Lo encontraron de diferentes maneras y de diferentes formas. Las personas que están de Argentina sabrán que es el logo de la AFIP. ¿Qué me parece donde se masificó, donde la gente empezó a apreciar, en este caso, los códigos QR? En este caso, si vamos a una casa de comida rápida, vamos a observar cómo en los vasos donde nos sirve la gaseosa podemos adquirir más información a través del código QR que está impreso en el vaso. ¿Qué suele pasar? No sé si siempre lo mismo, que soy un fanático de la realidad aumentada. Ahora, he ido a comer a un patio de comidas y el único que estaba escaneando la información de realidad aumentada que se proporciona, que proporciona la empresa, era solamente yo. No veía a otra persona capturando ese código para ver qué información me estaban proporcionando. Esto significa que el grado de uso, el grado de aceptación que tiene la realidad aumentada, en la sociedad todavía no es avanzada, todavía no es alto, pero eso no quita el grado de capacidad que tiene para poder justamente llegar a una información que sería imposible de hacerlo de otra manera. Acá tienen, no les mentía que soy fanático, si uno compraba un postre, en este caso, uno tomaba su smartphone, bajaba la aplicación de la empresa y podrían observar cómo esa cara que les estoy mostrando ahora, en este envase donde unió el postre, cobraba vida riéndose. Seguimos. Cuando hablamos de conocer a nuestros chicos, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los youtubers. Si prestan atención a este libro, van a ver cómo habla de la tapa justamente que este libro viene enriquecido con realidad aumentada, que significa que seguramente deberíamos bajar una aplicación y al pasar por diferentes capturadores, nos va a permitir obtener información enriquecida, información digital sobre ese texto que estamos leyendo. Y seguimos con los youtubers. Cuando hablamos de un libro de youtubers, muchas veces no nos encontramos con los típicos libros que esperamos, encontramos docentes. Si no es que miren, ahí podemos ver una consigna, podemos ver un código QR y podemos ver y podemos ver de qué forma nos pide interactuar a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de YouTube. Y si uno piensa en las posibilidades que justamente tiene la realidad aumentada y proporcionada en esta actividad, piensen un segundito y observen de qué forma ustedes podrían generar una actividad simple pero combinando, está enriqueciendo con un código QR y con redes sociales. Algo que parece muy simple, llevar una realidad, llevar un aula, llevar una clase, puede ser muy rico en cuanto a lo que nos puede dejar. Se anduvieron por las redes sociales, se tienen smartphone, quizás se hayan escuchado nombrar, quizás se lo hayan probado, Snapchat. Snapchat es una red social que hace algunos años que se está usando, que estuvo relacionada en un primer momento con el sexting, dado que permitía enviar imágenes y esas imágenes se borran, se eliminan a los pocos segundos. También entró en el campo la realidad aumentada, donde ustedes pueden ver cómo una persona puede modificar sus rasgos, su rostro a través de esa aplicación. Pero hay más, también como aplicación de realidad aumentada, pueden encontrarla a MSQRD. Miren, voy a ver si las puedo mostrar. Un segundo. Bien. Ese soy yo. Y le voy a aplicar ahí un filtro de realidad aumentada. Uno puede elegir abajo cuál es la imagen por la cual va a cambiar la cara. Y ustedes pueden observar cómo mi rostro ahora en el celular tiene otra información distinta. Les voy a cambiar la imagen. vamos con Batman. Esto es realidad aumentada. Mi rostro sigue estando atrás, pero a través de la pantalla de mi smartphone, información digital sobre mi imagen. Este es el caso de MSQRD. Casos típicos de realidad aumentada. ¿Por qué estos ejemplos? Recién cuando les comentaba les decía que la realidad aumentada está cada vez usándose más, pero que nosotros estamos haciendo pasar de largo. Y en educación se nota mucho. Vean este caso. Este caso es un libro de texto donde lo que sugiere es seguir trabajando con información digital. Y si uno escanea ese código QR que está abajo a la derecha de la hoja del libro, los va a llevar a una página web que tiene texto, pero que también tiene un video y además tiene otras consignas de trabajo. Piensen de qué forma entonces se enriquece un texto a través de información virtual, a través de un video, a través de otras consignas, a través de la web. ¿Cómo funciona la realidad aumentada? ¿Qué necesito? Primero necesito una marca. Recién les estaba mostrando códigos QR, les estaba diciendo que se pueden escanear hojas de libro. Para eso necesito una marca que va a ser la que ya está predefinida y creada justamente por la persona que quiere realizar la realidad aumentada. Luego, por una cámara de mi smartphone que también puede ser de una PC. Una aplicación que interprete esa marca y que permita devolverme a través de la pantalla de mi celular o de mi monitor la realidad aumentada superpuesta sobre esa imagen inicial que está capturando. esa es la forma general en la cual funciona la realidad aumentada. Para trabajar con realidad aumentada uno puede trabajar con distintos tipos de realidad aumentada. Cada uno con su complejidad y con sus posibilidades. Este es el caso típico de los códigos QR. Este es el nivel 1 de realidad aumentada es la realidad aumentada más básica pero para mi entender la más potente por la facilidad de uso que tiene. Ahora ustedes se preguntarán ¿cómo hago para generar un código QR? Lo vamos a ver simplemente porque después las actividades tienen que ver justamente con trabajar con códigos QR en educación. Simplemente si uno entra en un navegador web y coloca en el buscador generar crear códigos QR le van a aparecer innumerables páginas que le van a permitir generar estos códigos. Ustedes acá tienen una de ejemplo en el cual simplemente si yo lo que quisiera hacer es que me lleve un contenido o un recurso web simplemente donde dice URL debería copiar la URL de ese recurso. Presionar el botón que dice generar códigos QR y de esa forma ya tendría el código QR para poder reutilizarlo en la web para poder descargarlo a mi PC o a mi dispositivo y también poder imprimirlo y luego poder pegarlo en cualquier lugar en cualquier espacio donde yo quiera que se aumente la información. ¿Cómo se ve ahora un código QR? Se ve con un software de lector de código QR que puede ser bajado muy fácilmente desde cualquier smartphone. ¿Sí? Por ejemplo si quiero generar ahora o buscar ahora un lector de código QR lo puedo hacer desde el Play Store y un ejemplo que les estoy mostrando ahí es el QR que es el más sencillo y que fácilmente pueden estar escaneando códigos QR que les van a estar permitiendo acceder a información de realidad aumentada. Pasemos a otra forma de realidad aumentada. Ya en este caso necesitamos otro tipo de marcadores. ¿Sí? Acá les imprimí algunos ejemplos. ¿Cómo se trabaja con marcadores? Generalmente necesitamos un software específico acá no es ya no es tan general como trabajar con códigos QR acá les estoy mostrando un software que es el Augmentati que cuando uno lo descarga que uno lo puede descargar a la PC automáticamente le vienen ya en archivos PDF los marcadores. Esos marcadores permiten que uno puede añadirle un modelo 3D y uno lo que puede hacer cuando el software escanea este marcador es acceder después de verlo a la imagen a un modelo en tres dimensiones. Y aquí empiezo a asociar con las tendencias que les estaba comentando al principio de la presentación. Uno puede decir ¿por qué hablo de impresión 3D? ¿por qué hablo de un juego virtual como puede ser Minecraft? Si uno indica un poco más sabrá que para imprimir impresión 3D necesita modelar en tres dimensiones. Esos modelos uno los puede crear o los puede tomar de alguna base de datos ya preexistente. ¿Y qué tiene que ver Minecraft? Si los chicos juegan a Minecraft muchas veces pueden diseñar objetos en 3D para incorporarlos a su juego. Entonces si yo sé que mis estudiantes están en Minecraft una pregunta es si saben diseñar objetos en 3D. Si saben diseñar objetos en 3D tendré una posibilidad de que ellos diseñen objetos en 3D para trabajar en realidad aumentada. que nos va a permitir salir del 2D y entrar en 3D y tener otra perspectiva de la realidad. Otra perspectiva de lo que estoy enseñando. Otra realidad que me va a permitir que mis estudiantes se acerquen más hacia el conocimiento. Seguimos avanzando. En este caso no necesitamos ni marcadores ni necesitamos códigos QR para que se pueda afectar la realidad aumentada. Simplemente trabajamos con Markerless. ¿Sí? Como pueden ser por ejemplo esta imagen que ustedes ven ahí que se están escaneando pero también puede haber cuentos con realidad aumentada donde uno solo con escanear el dibujo puede tener acceso a una realidad aumentada. En este caso las imágenes que les estoy mostrando tiene que ver con un cuento de la liebre y la tortuga de una empresa que no solamente permite comprar el libro sino que además permite que ese libro cobre vida justamente a través de la realidad aumentada. Una aplicación si uno quisiera además trabajar con realidad aumentada a través de Markerless puede ser Aurasma. Les cuento. Acá simplemente les estoy mostrando esta tecnología y no estamos haciendo demostración y no estamos explicándole más porque seguramente habrá un segundo nivel de realidad aumentada. Ahora vamos hacia otros aspectos. Seguimos con realidad aumentada de diferentes tipos. En este caso estamos hablando de geolocalización a través de lo que puede ser un dispositivo móvil. En este caso necesitaré contar con un dispositivo móvil que cuente con GPS, que cuente con un sentido de localización, que me permite acceder a puntos de información que están almacenados en una base de datos de diferentes aplicativos. Ustedes ahí abajo a la derecha pueden ver Wikitube, Lire, Mixare, que son algunos de los ejemplos de software para trabajar con geolocalización y realidad aumentada. Si ven estas imágenes estamos hablando de los famosos Google Glass. En alguna vez lo habrán escuchado nombrar seguramente de Poder es un proyecto que está queriendo redefinirse, pero básicamente lo que hizo Google es tomar las diferentes aplicaciones que tiene desarrolladas e incorporarlas justamente en sus gafas de realidad aumentada. Y volvemos a lo mismo, al principio les hablaba de la tecnología ponible. Bueno, justamente lo que estamos haciendo a través de estas gafas es acceder a un mundo de realidad aumentada a través de estos anteojos. La tecnología cada vez más cerca de la persona. Y por último para hablar de diferentes tipos de realidades aumentadas podemos ver reconocimiento facial donde uno a través de un determinado software puede escanear la cara de las personas y me puede decir a qué red social está suscrita y ver sus perfiles. Esto obviamente requiere una aceptación por parte de la persona que va a ingresar de esa aplicación para que esto sea compartido. También podemos ver el reconocimiento de imágenes como uno puede escanear sacar una foto a un objeto a una fotografía imagínense un monumento una obra de arte y automáticamente cuando la escaneamos me proporciona información sobre esa fotografía que yo estoy sacando. y abajo cuando le hablaba de un principio a través de gamificación lubrificación les hablaba del lenguaje computacional podemos ver cómo a través de Scratch combinado con otras aplicaciones podemos también trabajar con realidad aumentada. Ustedes pueden ver cómo a través de códigos QR se pueden ver ciertos personajes y también a la derecha pueden ver de qué forma a través de reconocimiento de movimiento Scratch puede acceder en este caso a un juego de preguntas y respuestas. Sin duda el mundo de la realidad aumentada tiene muchas posibilidades pero obviamente va a depender de las características de nuestros estudiantes va a depender de las posibilidades tecnológicas que contemos y como les decía en un principio también de las posibilidades y de nuestras características como docentes y de nuestro acceso a la tecnología y a esta forma de utilizar estos aplicativos. Aquí hay unos ejemplos de software de realidad aumentada algunos ya se los mencioné Indudablemente un campo y un mundo para seguir investigando y seguir proporcionando información cada vez más real sobre el mundo físico. ¿Qué pregunta? ¿Cómo lo llevo yo a mi centro educativo todo esto de lo que estuvimos hablando? ¿De qué forma yo tengo acceso a una aplicación de realidad aumentada? ¿No será mucho para mí? ¿No será mucho para mis estudiantes? ¿Qué necesito? Esas son algunas de las preguntas que nos podemos estar haciendo si llegamos hasta acá en la videoconferencia. Lo primero que tenemos que entender es que los grandes inventos no surgieron desde cero sino que los grandes inventos surgieron de combinar cosas sencillas pero pensando en un producto final que va a ser mucho más rico que cada uno de las herramientas o aplicaciones utilizadas en forma de individuales. Piensen en una secuencia didáctica piensen de qué forma podemos ir armando un hilo que permita que con aplicaciones recursos metodologías podemos transformar algo simple pero que si lo combinamos puede ser un gran invento que si lo combinamos puede ser un gran proyecto. Sin duda esa milanesa de la Polital lo está reflejando de esa manera ¿no? Componentes que ya son ricos por separados pero que si logro combinarlos puedo enriquecerlos puedo crear algo nuevo que va a ser mucho más potente aún. Empecemos entonces a pensar en algunas ideas de realidad aumentada aplicada en educación más básicamente el uso de códigos QR. Cuando yo vi esta imagen se me ocurrieron miles de ideas por la cabeza ¿sí? además de pensar que es genial tenemos ese personaje donde su cabeza es un código QR y a partir de ahí pensar ese código QR ¿qué me puede aumentar? ¿qué me puede brindar? Y empecé a pensar en una narración empecé a pensar en una historia empecé a pensar en la descripción de ese mismo personaje y también pude pensar en qué idioma podría estar en el idioma que se me ocurre en el idioma que lo necesite y dije ese recurso esa historia ese cuento esa narración ¿en qué formato podría estar? ¿podría estar en un video? ¿podría estar en un texto? ¿podría estar en audio? ¿podría ser una imagen? me parece que ver esta imagen de esta niña mostrando ese ese dibujo ese personaje con su cabeza con un código QR permite imaginarse muchísimas posibilidades aplicadas en el ámbito educativo lo que ustedes ven acá es una especie de biblioteca aumentada una biblioteca virtual ¿sí? que la podemos encontrar en los subtes de la ciudad de Buenos Aires en el cual si uno escanea tiene la posibilidad de acceder a un libro en formato digital y entonces pensarlo ¿por qué yo no puedo hablar no puedo hablar de una cartelera virtual una cartelera aumentada una biblioteca virtual en la cual mis estudiantes puedan acceder en mi centro educativo en mi escuela y ahí tenemos un ejemplo ¿sí? en una escuela ¿cómo armamos su cartelera? 2.0 la llamaron ellos donde tienen noticias donde tienen información y si alguien va y escanea esos códigos QR puede acceder quizás a un video quizás a una página web que amplíe esa información que de otra puede suavizarla a través de una cartelera física al ver estas imágenes que son obtenidas de museos que son obtenidas de ferias piensen en todo lo que nos estamos perdiendo cada vez que por ejemplo vamos a una feria de ciencias y cuando uno pasa a ver simplemente quizás maquetas ve el resultado final de lo que los estudiantes en esa feria realizaron pero no vimos la explicación porque muchas veces llegamos a destiempo porque no vimos el proceso como fue creado el trabajo de los alumnos y eso me recuerdo una vez trabajando con una colega en la cual justamente quería hacer esto en una feria de ciencias y el gran problema que se nos había presentado era ¿pero cómo hacemos para que los padres vayan a esa feria de ciencias y lleven su celular ya con el lector de código QR ya vayan con la premisa de que se van a encontrar con esa información que va a permitir enriquecer lo que están viendo en ese momento y dijimos lo mejor que se nos puede ocurrir es que la indicación en la cual le llega a ellos vaya en un código QR y vaya con la indicación de cómo tienen que descargar ese código QR de su smartphone para que de esa forma puedan leer la invitación y ya estén preparados para la feria simplemente esto a modo de ejemplo y para ver más ideas hablamos de gamificación ludificación hablamos de enseñanza del idioma y podemos ver acá dos juegos distintos en los cuales lo que se utiliza son audios en este caso vemos un bingo a la izquierda vemos un juego a la derecha en el cual cada vez que la persona está en esos códigos QR los está llegando justamente a un audio para que no puedan seguir jugando audios que pueden haber sido tomados directamente desde la web o creados por los propios estudiantes o por el docente si ven estos códigos QR verán que son un poquito más bonitos que los que vimos anteriormente porque los códigos QR también pueden trabajarse con diferentes formas con diferentes colores con diferentes imágenes y que por ejemplo en este caso nos podrían servir para promocionar una institución para promocionar una jornada un evento como lo pueden estar observando ahora en la presentación ¿se acuerdan al principio cuando vimos ese libro de texto que me permitía ir a acceder hacia una página web que tenía otras consignas que tenían otros textos que tenían actividades fíjense en este caso esto es un cuaderno de un estudiante en el cual trabajan en común junto con el docente donde por ejemplo cuando alguien le pide a un estudiante que busque información ¿qué es lo que aparece generalmente? aparece la hoja impresa pero tranquilamente lo que podría aparecer sería un código QR porque lo que encontró ese estudiante no fue una página web sino que encontró un video que le resultó interesante y eso es lo que quiere incorporar en su cuaderno de clase también cuando el docente prepara las consignas puede hacer que no solamente haya texto o la misma de imágenes sino que permita que el estudiante pueda amplificar pueda salir más allá de lo que es el texto de lo que es el libro accediendo a páginas web con determinada información con determinados recursos ¿sí? está muy claramente expresado en estas imágenes y por último un proyecto del cuarto año de primaria esto si no me equivoco es la ciudad de Asturias y acá voy a detener un poquito porque nosotros estamos haciendo hincapié en lo que es la realidad aumentada y estamos haciendo hincapié en este caso en estos símbolos pero estos símbolos son lo último de un proyecto en este caso en este proyecto que lo pueden encontrar en creativos.net barra árboles van a encontrar que esto es simplemente lo último con lo que el estudiante trabaja lo último que el estudiante coloca en ese árbol como marca identificatoria para acceder a la información ¿qué significa esto? esto quiere decir que el estudiante previamente tuvo que haber buscado información tuvo que haber trabajado colaborativamente con otros compañeros haber trabajado con el acompañamiento del docente tuvo que haber creado materiales digitalizados ya sea videos ya sea audios ya sea texto para colocar en un blog para que luego lo único que hacemos es generar este simple código QR para que en este caso sea colocado en ese árbol y que si una persona pasa caminando por el jardín de esa escuela y si llega su smartphone puede escanear ese código QR y puede acceder a esa información que los estudiantes crearon de esa forma estamos hablando de estudiantes que no solamente acceden a la información sino que son creadores del contenido estamos hablando de proyectos que invitan a la motivación a la creatividad a la colaboración estamos hablando de un aprendizaje que puede ser más real un aprendizaje que puede ser situado estamos cambiando una dinámica de trabajo gracias a la realidad aumentada y entonces empecemos a pensar en esa milanesa napolitana en el cual el proyecto no fue el código QR en este caso el código QR fue si quieren ¿sí? el el toque final pero previamente hubo un montón de trabajo de atrás que permitió que ese código QR permita amplificar esa información permita que el usuario que esté pasando por ese jardín pueda observar todo ese trabajo previo que estuvieron realizando los estudiantes pudieron brindarle una capa más de información justamente a todo este trabajo cierro como que les comencé hablando si ustedes están de este lado y están escuchando es porque saben que tenemos que adecuar nuestras metodologías nuestras prácticas docentes a nuestros estudiantes tenemos que conocerlos tenemos que saber cuáles son sus requerimientos y sus necesidades y a partir de ahí vamos a generar proyectos innovadores y que justamente permitan mucho más cumplir nuestros objetivos y los objetivos de ellos muchísimas gracias por haber presenciado esta presentación espero que les haya gustado ahí tienen mis datos de contactos para seguir hablando de la realidad montada seguir hablando de sus proyectos y quedo a disposición para los estudiantes bueno Javi muchísimas gracias por la presentación súper ordenada y llena de información ahí alguien preguntaba en Twitter a qué hora se repite no, la vamos a subir a YouTube y ahí la van a poder acceder así que bueno muchísimas gracias por haber compartido toda esta información que además está muy impregnada de tu experiencia eso lo apreciamos mucho porque no alcanzas simplemente con contarte algo con decirte en este link en este otro sino también hicimos esto probamos aquello y también poner en valor el trabajo de otros colegas y compañeros que están utilizándolo bueno muchas gracias a todos espero que se lleguen muchas ideas que es lo primordial muchas gracias más preguntas que respuestas chau a todos gracias por ir gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.